Hola, ¿cómo estás? El día de hoy estoy demasiado emocionado porque estamos en Disney California Adventures y nos invitaron a conocer el Avengers Campus. Sí, ya saben lo fan que soy de Avengers, entonces puede que el día de hoy conozcamos a algunos de ellos. Vamos a ver qué se come aquí, los rides, literal, vamos llegando. Así que vamos a entrar, estoy demasiado emocionado. Hay un ride de Guardianes de la Galaxia, así que vamos a subirnos. Espero que no tengan miedo. Ahí está Black Panther, amigos. Estoy demasiado emocionado de mostrarte los héroes que conocimos, los experimentos que probamos y las misiones que tenemos que completar en el campus. Cuando vas caminando por el campus te vas encontrando con los Avengers y también si tienes suerte encontrarás a las guerreras más famosas de Wakanda, Dora Milaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Te enseñarán sobre la cultura de Wakanda, algunas bailes, algunas formas de defenderte y también su lenguaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete a Wakanda y a J&D! ¡Esto es por eso saluda a Wakanda para siempre! La Guardia de la Galaxia La Guardia de la Galaxia ¡Esto no fue parte de la plana! Mi nombre es Wakanda, uno de los Guardias de la Galaxia Voy a golpear esa cosa y destruir todos los sistemas de control El buddy Mantis está en el navegador esperando por mi ciclo ¡Y luego estaremos en el camino! Amigos, se completó la misión no se puede grabar todo porque es muy peligrosa y riesgosa y es más importante completarla que grabarla pero se logró 200% recomendada está increíble demasiado emocionante obviamente hay música de la película que nos encanta y puedes ver a todos los personajes está genial Aquí tenemos estos Groots y creo que bailan ¡Vean eso! ¡No! ¡Está todo adorable! Aquí tenemos la figura de Gamora Aquí está todo el equipo Hay figuras de Loki Vean esto Este nunca lo había visto son las garras de Black Panther El traje completo con la máscara y lo puedes complementar con esto de aquí Obviamente también puedes comprar las armas de los Avengers ¡Vean los focos! Son foquitos de Navidad pero gigantes Aquí está Nuestra orden de lo que pedimos ahorita Tienes que observar por medio de tu app de Disneyland Justo enfrente de la sede de los Avengers se encuentra Pym Tasting Lab creada por Pym Technologies conocida por sus revolucionarias partículas Pym Opera este espacio avanzado de investigación y desarrollo en Avengers Campus donde pueden experimentar con nuevos y geniales sistemas de elaboración Ahora por primera vez los miembros del público están invitados a probar los resultados Y como está justo enfrente de la sede de los Avengers tal vez te toque ver un poco de acción ¡Gracias! Sobre esta regla hecha grande pedimos varias mini cervecitas de Pym vean que pequeñas las hicieron en el laboratorio y pedimos este otro drink es uno de los experimentos más importantes de los laboratorios de Pym pero lo más importante es que compramos esto para nuestra bebida lo vamos a poner ahí vámonos va a estar del lichongo Amigos hoy vamos a comer en Pym Test Kitchen Vean de dónde sale el refresco son latas gigantes y luego el líquido se transporta a donde tú te sirves pero también te venden latas enormes vean eso y ahí está la cat soup y la mostaza pero en realidad son botes gigantes Amo que todos están vestidos como en el laboratorio Aquí vemos como entran los pretzels de tamaño normal Entran a la máquina Y los hace chiquititito Vean eso Sale ya reducido ¡Hala! Ahora lo hicieron gigante Vean eso Y luego ya pasas al restaurante Y pides si quieres que tu pretzel sea pequeño o gigante Vean de donde sale el refresco Ok amigos estamos en Pim's Kitchen Y ya es hora de comer Y quiero mostrarte lo que vamos a comer el día de hoy Pedimos el pretzel gigante Como viste la máquina los puede hacer muy pequeñitos o muy grandes Pero como hoy tenemos hambre decidí que pidiéramos este que está enorme Viene con este pequeño dip de aquí La verdad no tengo idea que sea Y déjame te muestro las otras dos cosas Es esta hamburguesa de pollo que se me antojó desde la primera vez que la vi Pero ve en lo pequeñito que es el pan O sea aquí el pan lo reducen de tamaño Y el pollo lo hacen grande Aquí está la parte de abajo Es el sanduichito Y aquí están las papas Y de este lado vean este pequeño tenedor Está súper chiquitito Y la albóndiga es enorme Entonces este menú se juega muchísimo con los tamaños Como hacen aquí en Pim's Kitchen Y tenemos la receta secreta de Scotland Como puedes ver Y pedimos esta pasta que también está enorme a comparación del tenedor Y quiero que veas esto Ni siquiera está servido en un plato Está servido en una cuchara gigante Está enorme Porque la hicieron gigante Entonces tenemos una cuchara enorme Y un tenedor muy pequeño Aquí en la aplicación te dice dónde estás Aquí estamos en Avengers Campus Y aquí aparecen los restaurantes Y puedes ir haciendo reservaciones en la aplicación Y ya llegas directo a pedir tus alimentos Ok amigos vamos a empezar a probar estos experimentos Primero esta hamburguesita Aquí está la parte de abajo La parte de arriba Vamos a darle una mordida Antes de probar el pretzel Vamos para allá Porque alguien está haciendo de las uñas Esta es una cuchara La parte de arriba Vamos a hacer una taza Vamos a hacer una taz Comuna ¡Vamos una taz Hasta ahorita Está peleando aquí al lado No me dejan hablar Ya acabaron Ok amigos, vamos a probar el pretzel Estoy pesado Nos va a durar una semana Gran chiste Award winners y venden Hot dogs con temática de los Oscars Hace calor pero de este lado Están las Frozen entonces Sígueme para encontrarlas y refrescarnos un poco Ahora vamos a Cars Land Todo este espacio es dedicado A Cars y me dijeron que hay un ride Increíble además como está Arreglado y decorado, todo está hermoso Vamos a Radiator Springs Racers Aunque no lo creas todas estas rocas Fueron talladas a mano por artistas Que trajeron para hacerlo muy muy similar A las montañas de Arizona Y como puedes ver arriba Se puede ver la parte de atrás de algunos Cadillac No le antes de ver trasla con la Oaxacol A Crying Desde erstres deandi A nío ¡Suscríbete al canal! Radiator Springs Racers, súper, súper recomendado, está increíble el rail ¡Wow! Vean, aquí está el motel de la película, el cosi... ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Es la Clangas Edition toys! ¡Alec's it's the birthday boy! ¡That's all we gotta celebrate! Un helado del adorable hombre de las nieves. El Incredicoaster ha sido uno de mis favoritos que es el ride de los increíbles. ¡Está genial! ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? El día de hoy estamos muy emocionados. Espero que tú estás tan emocionado como yo, porque estamos en el mundo de Star Wars en Disneylandia. ¡No pensé que lo fuera a conocer ya! Lo primero que visitamos fue Star Wars Galaxy's Edge. Definitivamente tienes que subirte a Rise of the Resistance. Es una de las mejores experiencias que he vivido en un ride. Verdaderamente es increíble y no te lo puedes perder. Para poder subirte, se requiere realizar una fila virtual. Y esta la puedes realizar con tu aplicación de Disneyland. ¡No sé, no sé! ¡Sec Morrison en la ciudad del место! ¡Ende está vamos a entrar en la ciudad...! Enemies of the First Order... ¡El De Order! Tengo lo que quiero ahora! La persona está llevando aquí, la persona está empezando por arriba. D thoughleiritualidad es un recorrador que hagan allí. ¡No pon celebrated tät! ¡J camp będzie! ¡Viva el primer estenamento! Con la aplicación de Disneyland también es muy sencillo conseguir tus alimentos Haces tu pedido y cuando estés cerca del restaurante Avisas y te comenzarán a preparar todo Pedimos un pollo galáctico Y de este lado una ensalada especial Digo, espacial Vean que cool está hasta donde te ven en la Coca-Cola Con la temática de Star Wars se ve genial Creo que la mejor recomendación para visitar los parques es que bajes la aplicación Literal viene el mapa del parque Dentro de cada atracción te aparece cuántos minutos son de fila Entonces tú puedes estar lejos de un lugar y te dice Oye, esto solo tiene 25 minutos de fila y te puedes lanzar O esto solo tiene 10 minutos de fila y te puedes lanzar O esto tiene más y puedes decidir usar tu Fastpass en eso Entonces definitivamente la aplicación es un gran, gran, gran paro Para cuando decidas a cuál puedes ir Y es muy diferente antes que utilizabas el mapa de papel Que tenías que ir con tu intuición Y ya con esto es muy exacto de cuánta fila hay y llegas directo Ok amigos, justo como lo habíamos prometido Vamos al Jungle Cruise Esta película se estrena el 29 de julio en Cinépolis Y tienes que vivir esta experiencia en el cine Esta película está basada en este juego Que la verdad es uno de los más graciosos Nunca me había reído tanto en un juego Y cada vez que te subes es totalmente diferente Una de las cosas que me impresionó de esta película Es que el diseñador de maquillaje ganador del Oscar Joe Harlow Trabajó con 400 actores de fondo Agregándoles quemaduras o mordidas de mosquitos Y 65 personas de una tribu que necesitaban piercings, pintura de cuerpo y también tatuajes Miren amigos, bueno no vean porque es invisible Es un caballo invisible Y también ahí hay una persona muerta invisible Y no pueden ver pero ahí hay un fantasma acostado también Ahí están enterrados unos pollitos Un marranito que se llamaba Rossi Un conejo Eso no sé si es un perro o una liebre Obvio teníamos que visitar Haunted Mansion Holiday Que es uno de mis favoritos Es un clásico Luego visitamos uno de mis rides favoritos de todos los tiempos Space Mountain Luego con la aplicación de Disneyland me di cuenta que casi no había fila en Orbitron Flying Machines Entonces nos subimos rápidamente Y de ahí nos pasamos a Indiana Jones Adventure Obviamente visitamos Big Thunder Mountain Railroad Y también Splash Mountain Solo que como se podía mojar un poco la cámara decidí no grabar todo ¡Vamos a ABA! ¡ABA! 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 No te puedes perder Buzz Lightyear Astro Blasters Donde tú le ayudas a Buzz Lightyear Y vas juntando puntos Amo que este ride es interactivo Me encanta It's a Small World Me relaja, me hace feliz, me hace reír Amo ver los detalles que llevan ahí tanto tiempo Es todo un clásico Es todo un clásico